¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Larga! ¡Larga! ¡Eso! ¡Larga! ¡Ya! ¡Cámbialo! ¡No! ¡Ya! ¡Pego! ¡No! ¡Pego! ¡Larga! 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 ¡Pego! ¡Sequid Jerusalem! ¡Viva! ¡Viva! Tú, dija, tú, dija ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Ven, ven, ven Ven, ven ¡Celebramos! ¡Celebramos! ¡Al otro lado! ¡Bien! ¡Va un marco! ¡Ya! ¡Cambio! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Fuera, fuerte! ¡Sale! ¡Sale! ¡Ven a la barrera de nuevo! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Cifra, arquero! ¡Vaya, fuerte! ¡Sí, Fran! ¡Sí, Fran! ¡Sí, Dani! ¡Sí, Dani! ¡Profe! ¡Eh! ¡Profe! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Sale, Fran! ¡Sale, Fran! ¡Sale, Fran! ¡Sale! ¡Sale, Fran! ¡Sale! ¡Cállate, chico! ¡Cierra, marido! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Alexander, entra! ¡Chico! ¡Sale, Fran! ¡Alexander! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Bien, bandera! ¡Bien, bandera! ¡O번, bandera! ¡Tenía en alcanzación! ¡Pierre! ¡Bien, bandera! Que damos... Gracias.